Sí, creo que no me pega a mí ver Madrid en el marco del pacto que se ha hecho en Andalucía con Vox, Partido Popular y Ciudadanos Unidos como las tres derechas. No me pega. Mi Madrid no es así. Votos a candidatos. Manuela Carmena Castrillo, 19. José Luis Martínez Almeida Navascoés, 30. José Luis Martínez Almeida ha sido proclamado este sábado alcalde de Madrid con los votos de PP, Ciudadanos y Vox en el pleno de investidura de la nueva corporación tras alcanzar una mayoría de 30 votos. Con la llegada de Almeida han acabado cuatro años de alcaldía de Manuela Carmena y Madrid ha vuelto a ser gobernado por la derecha. Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui Sería inútil de no negarlo Pues todavía estás en mí El honor que supone ser alcalde de Madrid Y como empiezo a ser consciente de ese honor y de esa responsabilidad También mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento hacia Manuela Carmena Como alcaldesa de Madrid Manuela, ya estarás siempre en la memoria de Madrid Y en la memoria de los madrileños Muchas veces hablando de otros alcaldes has dicho Que nunca se deja de ser alcalde Tú nunca dejarás de ser alcaldesa de Madrid Quisiera comenzar estas palabras Haciendo referencia y reflexión Hacia cuál es la tarea que tenemos por delante Cuáles son estos cuatro años de gobierno Que nos quedan hasta 2023 Con programas de gobernabilidad Suscritos tanto con el Partido de Ciudadanos Al cual le agradezco profundamente La confianza que han depositado en mí Y en el Partido Popular Para asumir el gobierno de esta ciudad Como también con el Partido de Vox Y ante las alusiones hechas Reto a que se encuentre En cualquiera de estos dos programas de gobernabilidad Cualquier cuestión que esté fuera del ordenamiento jurídico Del que nos hemos dotado democráticamente en España No hay una sola cuestión Que esté fuera del ordenamiento jurídico Se ha comentado Se ha comentado lo que sucedía hace cuatro años Creo que no merece la pena Y no voy a entrar en la crítica en estos momentos Pero no merece la pena Pero sí tengo que decir una cosa De hace cuatro años a este Yo creo que ningún concejal va a ser insultado Amenazado o amedrentado Cuando salga del Pleno de Constitución Del Ayuntamiento de Madrid Estoy plenamente convencido Y eso desgraciadamente Desgraciadamente sí pasó hace cuatro años Hay un cuadro en la Asamblea de Madrid Que es una de las grandes Sino la gran obra plástica de Lucio Muñoz Que es la ciudad inacabada Sobre el cual caben muchas reflexiones Pero yo creo que la principal Para la tarea de gobernar que nos compete ahora Es que Madrid está inacabado ¿Por qué? Porque Madrid está en plena evolución Porque Madrid es puro dinamismo Porque Madrid no tiene que tener límite En cuanto al crecimiento económico El crecimiento social El crecimiento cultural Y nosotros tenemos que estar a la altura De los maileños No tenemos que estar por delante de los maileños Tenemos que estar a la altura De los maileños De los maileños que tenemos la suerte Que hemos nacido en Madrid De los maileños De España Y de los maileños que han venido Más allá de las fronteras de España Porque entre todos Y ese es un mensaje Que queremos recalcar Desde el nuevo gobierno Del Ayuntamiento de Madrid Desde Con todos Y entre todos Es como construiremos Madrid Nosotros no queremos dejar A nadie detrás Que quiera un Madrid mejor Un Madrid más libre Un Madrid más abierto Un Madrid más diverso Un Madrid en el que Quepamos absolutamente todos Que lo único que queremos Es ganar el futuro Y no reescribir el pasado Porque nosotros Vamos a estar más atentos Al futuro Que al pasado Porque esa es una de las premisas Somos la capital De Iberoamérica En Europa Y tenemos una serie De potencialidades Que necesariamente Debemos aprovechar Al final Lo que nosotros Queremos dejar Como legado Al final De estos cuatro años De gestión Es que la gestión No es para educar O adoctrinar La gestión Es para que sean Los madrileños Los que en plena libertad Elijan su futuro Y ese es el Madrid De este pacto De gobernabilidad Un Madrid Capital de la nación española Que cree en la libertad Y en la libertad De los madrileños Para decidir Acerca de sus propias vidas Muchas gracias a todos Y vamos a ver Qué es lo que opina La izquierda La derecha pacta Pero cómo se puede atrever Osadía es esta Que la izquierda Se monta un pacto Del tinel Para expulsar Y un separatista Acude al notario Para decir Nunca jamás Me hablaré con los de derechas Bueno Esto es bueno Bueno Es su forma de ver las cosas Atención Ciudadanos Y el Partido Popular Básicamente Lo objetivo que tenía Era Alcanzar el poder Y desalojar a los socialistas En cualquier lugar Y por cualquier método Sus campañas electorales Han sido básicamente Construidas Sobre la idea De desalojar a los socialistas Que es lo que dice también Vox Sin embargo Los ciudadanos Lo que han votado Mayoritariamente En cuatro decisiones Ha sido Mayoritariamente Apoyar a los socialistas Pues esto es algo Que nos tenemos Que plantear todos No podemos Contradecir a los ciudadanos Donde hay mayorías Claras Y en ese sentido Yo creo Que como decía antes Hay que asumir Todos Nuestras responsabilidades No hay gobierno Alternativo Al gobierno socialista En España No dan ninguna cifra Para que no seamos Nosotros el gobierno Es maravilloso Voy a ir pidiendo Amazon 20 kilos de moral Para igualarme a esta mujer Porque claro Con esta supremacía moral No hay quien discuta Es que es maravilloso No hay alternativa A mí Democracia ¿Esto qué significa? Tú votas a mí Si no tu voto Es que tu voto Es una porquería Es una ponzoña Como has osado votar a otro Estando yo aquí Yo puedo montar Una moción de censura De los creadores De me invento un pacto Del tinel Para aislar a media España De los creadores De montemos Una moción de censura Donde votan hasta Los proetarras Qué malo es Que tres partidos Constitucionalistas pacten Ole De dar un golpe de Estado Con lo que es Los herederos Del brazo político De una organización terrorista ¿Eso no es un pacto Contra natura? Pues claro que lo es Yo sé que ustedes Están en su derecho De llevar a cabo Sus proyectos Como no Pero lo tienen que hacer Con esa habilidad Imprescindible Para hacer posible El que no se pueda entender En las instituciones Con ese desparpajo Que parece que se puede Dar un volantazo De capricho Dice Por supuesto Que ustedes van a poder mandar Pero hombre Pero haciendo lo que nosotros hacíamos Claro O sea no os encambiar Siento una enorme satisfacción Porque se haya ido Carmena Independientemente de las cosas Que ha hecho mal Por el personaje en sí A mí me dan muchísima grima A esas personas Que siendo personas Que están subidas En un pedestal Es decir La señora Carmena Es una señora Con una posición económica Muy desahogada Cuyo marido En fin No trató precisamente muy bien A sus trabajadores A los trabajadores Que tenía en su estudio De arquitectura Es decir Es una parte De la casta De la casta más profunda De la casta judicial De los que han estado siempre En la pomada Y codeándose Con gente que está en la pomada Pero Se comporta con esa cosa En plan Viejecita de las Magdalenas Postureando Una cercanía Al pueblo Que a mí Me da profunda grima O sea yo A un Julio Anguita Lo decía antes Le podría perfectamente Haber votado Como alcalde de Córdoba ¿Por qué? Porque es una persona Que a lo mejor está muy alejada De mis ideas Pero no posturiaba de nada No iba de benefactor Viejecito Benévolo No adoptaba un papel Decía lo que creía Y a mí Pues una Carmena Si dijera lo que cree Pues me merecería Mucho más respeto No me gustan No me gustan los hipócritas No me gustan los farsantes Y por eso me alegra mucho Que Carmena Se haya ido Ahora bien El fenómeno Carmena Igual que otros fenómenos similares Debería hacer reflexionar A muchos políticos En la derecha De por qué Este tipo de político Farsante Hipócrita Tiene éxito Y tiene éxito Por una sencilla razón Porque hay muchísima gente Que a lo mejor Se pierden las discusiones Sobre los proyectos políticos Sobre la economía De la ciudad Sobre la economía Del país Y ve a la política Como algo muy lejano Y al político Como un señor soberbio Que da órdenes Y que tal Entonces le llega Un personaje de estos Que dice Mira pero si en el fondo Yo soy un pelanas Como tú Yo soy un mindundi Como tú Yo soy una persona normal Y accesible Y entonces la persona Siente empatía Por quien se le acerca Así Bueno pues muchos políticos De la derecha Deberían aprender eso Deberían aprender A transmitir menos La sensación de Yo soy el que manda O yo soy el que quiere mandar Y transmitir un poco más La sensación de Soy una persona como tú Y vengo a la política A tratar de servirte Que es al fin y al cabo Lo que hacía Carmena Porque sí que es verdad Que ha habido Durante toda la vida Y durante toda nuestra Historia reciente en España Un comunismo ideológico Que no obtenía Muchos resultados electorales Que siempre estaba constreñido En su idea Comunista y demás Pero que tampoco era Y con todas las salvedades Y estando en las antípodas Ideológicas De esa posición política No era peligroso Porque no calaba No llegaba No transmitía Pero estos señores Adquieren un aspecto De blanquear Aquello que es infranqueable Y ese es donde radica Realmente el peligro Porque nos están intentando Colar de manera Sibilina Algo Que realmente no es Lo que predican No es lo que defienden Que maquillan Y que nos llega Totalmente encapsulado Y la gente No está en el macroanálisis Político La gente no está En el macroanálisis La gente está En el día a día Y cuando tú recibes Esos mensajes amables Te resultan amables Y por eso tienen Tanto éxito Y son todavía Más peligrosos Precisamente Porque los enmascaran En ese tipo Esto lo decía Mary Poppins Con un poco de azúcar La píldora pasa mejor Bueno Dice la señora Causapié Que no saben A qué vienen Oiga Lo mismo que piensan Los maileños De los grupos socialistas De hace tres años Que no saben Que están ustedes haciendo En este ayuntamiento Que no saben Si ustedes vienen O van Lo mismo que piensan Los madrileños Y nos dice La estrategia La crispación Los que han llegado A la presidencia Al gobierno Con los votos De los herederos de T Y los independentistas Ilegales catalanes Nos hablan A los demás De crispación Señora Causapié Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Pero señora Causapié La verdad es que Perdóneme Perdóneme No le voy a dedicar más tiempo Al grupo socialista Es irrelevante En este ayuntamiento La señora Maestre Que en su trayectoria Se califica ella misma Por dos circunstancias Partisana Y politóloga Oiga Pues para ser partisana Se embolsa usted 93.000 euros al año No he visto una partisana Más aburguesada Que usted desde luego No he visto una Más aburguesada Que usted señora Maestre Ahora le pregunto Señora alcaldesa No me ha querido responderla Señora Maestre Es cierto Que la delegación Del ayuntamiento Parte de la delegación Se quedó en un hotel en Quito Que voy a leer La publicidad Que tiene en la página web Las habitaciones Son el epítome Del lujo Ollas Estufas Arte colonial Y las antigüedades Más extraordinarias Cubren cada rincón Como ha dicho usted antes Deben estar muy bien Encajaditos En esas habitaciones Hay que reconocerlo Que deben estar Ustedes muy bien Encajaditos Es cierto Que se han quedado En ese hotel en Quito Un hotel exclusivo De únicamente Cinco habitaciones Varios cientos de euros Por la noche Debían estar ustedes Incomodísimos Pensando en los presos Del CIE de Aluche La verdad Debían estar ustedes Incomodísimos Señora alcaldesa Usted Que es la campeona De los derechos humanos Que tiene una superioridad Mural insultante Respecto de estos Pidmeos De los derechos humanos Ha conseguido Y voy a utilizar La misma expresión El epítome De la defensa De los derechos humanos Que por primera vez En Madrid Hubiera una alcaldesa En funciones Condenada por un delito Contra los derechos humanos Por un delito Contra la libertad religiosa Enhorabuena Señora alcaldesa De los derechos humanos De los derechos humanos Quiero decir Que le hablan De los derechos humanos Que le hablan De los derechos humanos Que le hablan De las derechos humanos